Bueno, 12 en línea, se viste de gala esta noche de concierto. La verdad que nos encontramos aquí en Bófalo y estamos conversando con una de las estrellas de este concierto, Ashley, la chica bomba. ¡Qué belleza! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad de poder llegar a ustedes con 12 en línea y con mi amiga Mirna. Hola, hablando aquí de hace unos añitos cuando fui a Toronto, que fue una ciudad que me recibió espectacular, y me siento otra vez, aquí andamos de nuevo, andamos haciendo merengue, que es lo que me fascina, lo que me gusta, con los en grandes, que somos compañeros de mucho tiempo, con mucha trayectoria, y feliz con Manny Manuel, con Bonice Peda y con un integrante ahora nueva dentro del género de merengue, que a diferencia de lo que la gente piensa, yo siento que el merengue tiene su público, que tiene su gente, y pienso que Frances va a ser una buena adquisición para el merengue también, femenino. Bueno, pues imagínate, cuatro estrellas del merengue, la verdad que esto va a ser historia, y bueno, y hay posibilidades de que otras ciudades también puedan ver este concierto. Pues mira, esto es una iniciativa que me fascina, porque pienso que el merengue, ya era hora de que nos juntáramos todos, y empezáramos a hacer lo que hacen los urbanos, que hay que mencionarlos, porque es la música que, la nueva música, la nueva generación, y entonces pienso que los juntes son buenos, aunque seamos merengues, somos merengues bien diferentes, los merengues que nosotros estamos haciendo, cada persona es completamente diferente, mi merengue es un merengue calle, definitivamente, es un merengue de pueblo, es un merengue bailable, el merengue de Bonnie es otro tipo de merengue, Manny es un intérprete espectacular de mucho sentimiento, y Frances va en la línea de por ahí también, así que pienso que el merengue tiene mucho que dar todavía, y estoy feliz de que nos podamos juntar estos amigos y hacer merengue. ¡Qué lindo! Bueno, y cuéntanos en la carrera de Ashley, ¿qué estás haciendo nuevo? ¿Hay viajes, proyectos, televisión? Hay proyectos, estamos en miras de trabajar unos temas nuevos, siempre haciendo mi línea, que es la que a mí me encanta, que es el merengue bomba, sin dejar mis raíces, añadiendole cosas, sazones nuevos, pero sin dejar mis raíces, que es el merengue bomba. Lo que me distingue, sigo siendo la única exponente de ritmo bomba, y trabajando, haciendo cosas, vamos a grabar, yo grabé dos temas nuevos hace como dos años, y así estamos en negociaciones con un manager nuevo, con mi manejador Dave, que anda por aquí, una compañía nueva de disco, haciendo cosas nuevas, así que espero en lo que viene prontito muchas cosas. Y Ashley, ¿dónde estás viviendo? Estoy viviendo en Texas, estoy viviendo en Texas, voy, vengo, voy a Puerto Rico de vez en cuando, hago este diferente show, fui a Chile hace como 6 o 7 meses atrás, sigo trabajando, pero estamos ahora montando el caballito y el muñeco nuevo para hacer unas nuevas canciones, ¿no? Y entonces, pues, de nuevo empezar una promoción nueva con la cuestión ahora de las redes, hay que ponerse al día, señores, con las redes, así que sí, que estamos, vamos a seguir haciendo cosas nuevas. Bueno, ¿y te gustaría presentarte con el grupo en República Dominicana? Me encantaría, yo viví en República Dominicana, para los que no saben, cuatro años, estudié allí, me encanta República Dominicana, les agradezco, les amo, porque la música que yo hago es el merengue, que es la música tradicional de República Dominicana, y de verdad que me siento bien feliz de ser puertorriqueña cantando merengue y poder llevar un merengue al mundo y representar a mi isla también a la misma vez, porque soy de Puerto Rico, entonces me siento bien orgullosa de poder hacer música de merengue, pero con el sazón boricua. Así que seguimos ahí, seguimos trabajando duro. Bueno, pues la verdad que te vemos preciosa, estás más bella que nunca, así que cuéntanos un poquito qué estás haciendo para mantener esa figura, para que todas nos enteremos. De la generación, de toda esta generación, de los TAH, después de los TAH, uno tiene que mantenerse haciendo ejercicio, alimentándose bien. Yo pienso que lo que tú llevas por fuera lo tienes que llevar por dentro también. Cuando tú eres segura de ti misma, cuando tú te sientes feliz, cuando eres una mujer que quieres hacer cosas en la vida, pues eso es lo que realmente tú representas. Y yo me siento bien feliz en este momento de mi vida, emocionalmente estoy bien estable, tengo una familia, empiezo a hacer lo que me gusta muchas veces, que es la música. Y cuando tú eres feliz de corazón, tú lo demuestras, la gente lo ve, y eso pues el que no es inventado, no es inventado. Así que yo pienso que esta nueva generación de mujeres, así como todas nosotras, que nos mantenemos y nos sentimos felices, pues mira, tú lo notas. Y de verdad que el ejercicio, la comida y el sentirte feliz, yo pienso que eso es parte del proceso de una mujer. Y me siento feliz, de verdad, me siento feliz haciendo lo que estoy haciendo. Ah, pues qué bueno. ¿Te gustaría actuar? ¿Te gustaría hacer una película? ¿Tener un programa de televisión? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde te ves en los próximos cinco años? Mira, me veo haciendo música, definitivamente, que es lo que me encanta. No rechazo el poder a lo mejor trabajar obras, me fascina el teatro. Televisión, he hecho cositas en Puerto Rico, pequeñas, pero sí las hice en el momento que estuve trabajando. No rechazo nada, o sea, pienso que la carrera de un artista es bien extensa. Un artista puede hacer de todo. Así que, bienvenido a todo lo que esté por ahí. Así yo hago de todo un poquito. Bueno, pues algún mensaje que quieras darle a la fanaticada allá en Canadá, en Puerto Rico, a través de Internet Service. ¿Qué puedes decirnos? Mira, pues tú sabes que las redes es la orden en día. Pues Ashley Delis en Instagram, Ashley Merengue, Facebook, búsquenme. Por ahí está Instagram. Entren por ahí también, lo van a encontrar. Necesitamos mucho, mucha gente en esas redes. Por ahí estoy subiendo todo lo que estoy haciendo. Y a mi gente le digo, gracias por siempre recordarme. Volvemos de nuevo a la batalla. El merengue siempre está ahí. A todas esas mujeres que son bombas como yo, nos seguiremos viendo en el camino a Canadá. Nos veremos pronto. Así que yo fui a Toronto y pienso volver a ponerlos a gozar con el merengue y feliz de compartir con ustedes nuevamente. Muchas gracias por siempre estar pendiente de lo que yo estoy haciendo y un beso grande para todos. Bueno, pues la verdad que estoy encantada de haberte podido compartir contigo. Así que queremos verte pronto en Toronto. Si Dios quiere, en Puerto Rico, en República Dominicana, donde sea, te vamos a seguir. Así que muchas felicidades. Gracias. Un beso grande. Gracias por la oportunidad. Ashley. Aquí sí hay.